...ya oficiales y presentación incluida esta misma mañana. Así es, como tú bien dices, bueno, pues esta misma mañana el Sporting ha presentado por fin, que ya lo adelantábamos el pasado martes, a Mathieu Peibernes, que es el nuevo refuerzo rojiblanco. Como contamos, viene procedente del Lorient, del Lorient francés, y bueno, viene para reforzar la línea defensiva del Sporting de Gijón. Tiene 27 años y, bueno, pues Baraja pone muchas esperanzas en una posición en la que ha tenido bajas como la de Alberto Guitián, que regresó de sucesión al Pucela. Entonces, bueno, pues es un refuerzo que necesita, siempre teniendo en cuenta que parece ser que Federico Barba, tal y como ha reconocido Torrecilla esta misma mañana, bueno, pues parece ser que es uno de los candidatos a abandonar la nave rojiblanca en este segundo año, en segunda división, en la que, bueno, el proyecto necesita volver a retomar fuerzas y al menos hacerlo mejor que el año pasado, que se quedó en el camino, ¿no? Se quedó en ese playoff, cuando parecía que, bueno, en el segundo tercio de la temporada, ya en la tercera parte más o menos, parecía que era un candidato muy claro a ascender, por encima incluso del Rayo. Eran Sporting y Rayo, pero... Lleva a ponerse líder, incluso. Sí, sí. Pero es verdad que, bueno, que la última parte del campeonato se desinfló y tiene que rehacer de nuevo ese proyecto en el que todavía queda mucho por hacer. Bueno, las primeras palabras de P.I. Bernes, como nuevo jugador del Sporting de Gijón esta misma mañana. Es muy contenta de firmar para el Sporting de Gijón, con grandes aficionados y grandes clubes que merecen encontrar la primera división, espero. Y también quería agradecer al presidente, señor Torrecilla, y el entrenador por la confianza. Las palabras de P.I. Bernes y también del director deportivo, Miguel Torrecilla, sobre un asunto que afecta también a una posible salida del conjunto asturiano. Muy relacionado con la incorporación del francés y el mismo Miguel Torrecilla, el director deportivo del Sporting, ha reconocido, bueno, que conocen ofertas, tienen conocimiento de ofertas por el central italiano, pero también tiene el club, nos hizo saber ya hace varios días que la única forma de que Barba abandone Mareo es por su cláusula. Torrecilla, sobre la situación de Barba. La llegada de Matiu en la plantilla actual, habría cinco centrales. Está claro que la llegada de Matiu puede provocar la salida de algún otro jugador. No vamos a decir si es una situación de Barba o es otra. El club cuando tenga que anunciar algo es porque algo se ha cerrado. Ahora mismo no hay nada cerrado con ningún jugador que pueda la llegada de Matiu provocar su salida. Cuando tengamos algo cerrado y algo documentado, no lo iniciaremos. Ahora no podríamos adelantar nada. No tenéis una oferta. Bueno, vamos un poco deprisa en el repaso. Como decimos, el Sporting ganó 0 a 1 y hubo protagonismo también para uno de los fichajes. Sí, exactamente. Robin Lo fue el autor, el mediocentro finlandés fue el autor de ese pase previo al tanto de Nacho Méndez, que recordemos que la cantera rojiblanca está teniendo bastante protagonismo en lo que es en el terreno del gol en esta pretemporada del Sporting, en la que recordemos que todavía siguen esperando refuerzos en la delantera. Gracias.